Después de las conversaciones que hemos podido sostener en estos días y concretamente hoy con la participación del Presidente, del representante de los organismos de gobierno que están involucrados en este tema del sésamo, el Presidente ha decidido que se otorga la línea de 20.000 millones de guaraníes a través del Crédito Agrícola de Habilitación. Contrariamente a lo anunciado por el Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, quien señaló que el proyecto de decreto sobre el acuerdo con los productores de sésamo fue terminado y a su vuelta el Presidente Fernando Lugo lo firmaría, el asesor jurídico dijo ahora que tal documento no existe, por lo que difícilmente él puede analizar la legalidad o no de los alcances de ese acuerdo, que contempla la disposición de 8 millones de dólares para el sector. Yo le digo con toda responsabilidad, no tengo ningún proyecto de decreto, que se tiene que firmar decreto para auxiliar a los agricultores, desde luego que se va a firmar, eso tiene que ser así, y lo que yo les puedo asegurar es que todo será dentro del marco legal y que no existe en la sabiduría jurídica ningún proyecto. Pero ya tuvo una orden de confeccionar. El decreto no es de mi competencia, reitero, este debate tiene mucho de mediático en el sentido que no cita tal decreto.